saber expresar nuestros conocimientos inquietudes y necesidades constituye un factor muy importante sobre todo nuestra vida familiar social y laboral dominar las palabras nos abre muchísimos horizontes por eso si querés hablar bien en público y perder el miedo a la timidez te invito a compartir esta nota estoy con carlos y con sergio realmente un placer sergio logré traerte el programa para hablar acerca de este curso de oratoria y pérdida la timidez nada más y nada menos te viniste con todo bueno muchas gracias por invitarnos y bueno nuevamente desde la crap con esta propuesta de capacitación la semana pasada terminamos un curso un taller de publicidad con muy buena cantidad de alumnos de público y muy buenos resultados también las evaluaciones estuvieron muy buenas y bueno ahora estamos con esta iniciativa nueva también de ofrecer oratoria y pérdida de la timidez que es un digamos un paso importante para para mucha gente que necesita digamos asumir ese desafío no de vencer ese tipo de obstáculos me alegro que te hace bien porque no puede ser de otra manera porque son un genio pero a ver carlos contame un poco cómo sería este curso porque son como dos grandes desafíos porque por un tema por un lado el tema de la oratoria y por otro en realidad son dos cursos en uno siempre se han ofrecido cursos de oratoria y bueno nosotros quisimos ir un poquito más allá es decir ofrecer todo lo que está relativo al vencer a la timidez y la imposibilidad de pronto de poder expresarse con naturalidad y la y bueno el especialista taca dicen que carlos dicen que aristóteles por ejemplo leía su discurso y se miraba el espejo y toda la noche anterior los estudiaba mucho pero las técnicas también de comunicación han ido cambiando con los años cómo hacen ustedes para que la gente adquiera en esos siete en esas siete clases que va a durar el curso que ustedes dictan cómo hacer para que adopten esas herramientas y bueno y se la se la hagan propia justamente como decís aristóteles cuando trabajó esta cuestión de la de la oratoria y todos los griegos en realidad no olvides que en esa circunstancia la grecia era muy chica y todas las resoluciones se hacían en esta polis griega no y era muy importante lo que se refería al discurso del orador porque con eso se ganaba en la política se ganaban los discursos y justamente las decisiones eran tomadas en conjunto en base a la calidad de los discursos son palabras como muy rebuscadas que hoy por hoy es como que todo se simplifica más o fijate en los mensajes de texto nada más que todo dos bellas en bebé todo simplificado si además en hoy también existe pero era mucho más aplicable el uso de la retórica de la dialéctica y de distintas disciplinas o artes en realidad se llamaban en grecia como es el caso de la oratoria que es el arte del buen decir justamente el taller se llama oratoria y pérdida de la timidez ¿cómo se tiene que enfocar la timidez? para nosotros en nuestra definición la timidez es un miedo sin duda ¿por qué? porque todos construimos un buen nombre todos construimos una reputación y a la hora de expresarse en público para un grupo grande o para un público omnipresente como es la persona que está del otro lado también cuando uno va a una entrevista de trabajo esa reputación se puede ver afectada quizás no como los otros lo ven pero sí como lo vemos nosotros ahora yo te pregunto a vos ¿vos crees que es posible quitar el miedo previo a una situación de estrés? ¿vos qué decís? ¿de todo? yo creo que siempre en el fondo algo queda así es estamos absolutamente de acuerdo con eso el miedo nunca se va a quitar es más la persona que no sienta miedo frente a una situación estresante tiene que ir al médico exactamente lo que sí se puede tocar es cómo uno reacciona o cómo uno aborda esa situación de estrés una forma sería la negativa es el verlo como una amenaza que uno se sitúe debajo de esa situación y eso es lo que genera el miedo eso es lo que genera el no poder decir las cosas que uno tenía preparado y ni hablar si la preparación no fue la adecuada la forma positiva de abordar esto es tomar a la situación estresante como una oportunidad como un desafío como la palabra crisis exacto si vos tomás la cuestión como un desafío vos te preparás para vencerlo mucho más en el caso en el que uno se tiene que enfrentar a opiniones divergentes como puede ser el caso de un discurso oratorio o también como puede ser en una entrevista de personal ahora contanos un poquito este curso va a durar 7 clases son siete semanas de una hora y media casi dos horas por lunes todos los lunes acabamos de cerrar una comisión y estamos abriendo una nueva comisión para el lunes 26 o sea que tenemos todavía un tiempo como para que quien no se pueda anotar en la primera se pueda anotar en la segunda bueno entonces a qué número se pueden dirigir y en dónde se va a realizar este curso puede ser bueno al teléfono móvil 154 387 122 y si no en alberdi 662 ahí están estamos de 17 a 20 horas tomando las inscripciones y si no puede ser en el centro de copiado que está en el subsuelo de cervantes belgrano esquina y digoya bueno están todos invitados para hacer este curso de oratoria y pérdida de la timidez que realmente es todo un desafío realmente lo felicito me encanta yo quiero estar porque de verdad que creo que aunque sea entre amigos uno siempre necesita del tema de la comunicación y de esos ruidos que habla Carlos justamente para no interceder en nuestra decisión y bueno y poder lograr nuestras metas así es justamente siempre hay cuestiones que complican la comunicación no solo en una cuestión pública sino a veces hasta en las relaciones de pareja entonces la misma familia con nuestros hijos por ejemplo bueno chicos es un curso que nosotros ya lo hemos dado en company en empresas que contratan a la cámara para grupos cerrados de personas esta vez lo hacemos abierto a todo público pero es decir dar la tranquilidad que ya lo hemos puesto en práctica y con excelentes resultados una última pregunta es de qué edad que no importa mira yo creo que los adolescentes es una franja que en muchos casos están necesitando este tipo de curso porque hay chicos y chicas que los limitan muchísimo para rendir un examen pero incluso hasta digamos el desenvolvimiento social de las personas algunos no lo necesitan pero otros si están necesitando este tipo de apoyo, de ayuda esta herramienta así que abierto a todo público y a todas las edades cuando nos sentimos seguros obviamente conociendo el tema nos resulta mucho más fácil sin duda es otra cosa sobre la que vamos a trabajar si yo voy más preparado para hablar lo que tengo que hablar por supuesto vamos a decir mejor las cosas entonces vamos a dar técnicas que van a incidir en esta preparación que no es solamente de un escrito son muchas cosas que uno tiene que considerar bueno chicos muchísimas gracias así que bueno nos vemos si Dios quiere en este curso de oratorio y pérdida de timidez el lunes 19 o el lunes 26 gracias ¿Querés celebrar tu cumple, un evento o una salidita para nada convencional? Planeta Kinder y una tendencia que crece una propuesta para celebrar a lo grande Planeta Kinder y esta fiebre del pelotero por la noche y estamos en Planeta Kinder y en esta oportunidad para hablar acerca de esta tendencia que crece estos alumnos que eligen divertirse y jugar como chicos Bani, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo andas? Muchísimas gracias la verdad que muy contentos, muy felices Río Cuarto nos ha recibido con los brazos abiertos muy conforme la gente los niños más que todo que es lo que nos abocamos y la verdad que felices, felices por el resultado que hemos tenido hasta ahora Pero bueno, Planeta Kinder no se queda y como ustedes siempre se la pasan trayendo cosas nuevas en esta oportunidad con esta tendencia que es una temática totalmente distinta para todas aquellas personas que de pronto tienen un evento social una despedida soltera una reunión de amigos egresos que hace mucho que no se ven o gente que viene a vivir, que se ha venido de otro país y se vuelven a reencontrar pueden organizar acá cualquier tipo de evento que sea para adultos Sí, exactamente este es el primer fin de semana que ya nos dedicamos a los adultos a partir de las 10 y media ya está habilitado totalmente Planeta Kinder para los adultos y como vos decís reuniones no simplemente tienen que ser un cumpleaños o un bautismo a la noche porque ya nos han preguntado por hacerlo a la noche cualquier tipo de reunión reencuentros de amistades de años que no se ven o de colegios, promociones que ya empezamos con las épocas de los reencuentros de amigos y de feste De pronto quieren un evento totalmente diferente porque es una temática diferente no solamente por el contexto que eso tiene sino además por el tipo de juegos y por el lugar que esto nos permite traer a todas las familias Exactamente, ya hemos tenido de la policía y hemos tenido un gremio que vino a festejar acá el Día del Niño sino que hubo sorteos, más los juegos y ya también nos eligieron como un lugar la reunión así que sí, estamos muy muy contentos ya está habilitado, están los presupuestos listos se va a manejar diferente a lo que son fiestas infantiles son diferentes menús para cantidades de personas o sea, hay menús preparados para 20 personas para 25 personas, para 30, con trasnoche, barra, anima ¿sabes qué nos han pedido las mujeres? El caño y Planeta Kinder está pensando en el caño así que son todas novedades cotillón carioca, cotillón lumínico todo lo que se les ocurra nosotros lo vamos a tratar de ayudar y presentar que no hace falta que traigan absolutamente nada vamos a tratar de brindar todo lo que nos puedan pedir sacar ese niño que todos llevamos dentro y que de pronto, obviamente que ustedes se pondrán de acuerdo con las personas o los familiares que organizan el evento para ver dentro de la amplia cantidad de juegos que Planeta Kinder justamente presenta saber cuáles son para quién exactamente, sí, se plantea una reunión es diferente, ya tenemos una reunión se plantea qué tipo de festejo va a ser en este caso vamos a tener un cumpleaños de 30 años y bueno, lo primero que pedí acá olvidarse, desinhibirse totalmente porque los vamos a hacer bailar está pendiente el tema del karaoke así que van a cantar van a jugar en el pelotero como niños porque todos tenemos un niño en el corazón o sea, está planteado de esa manera y organizar si quieren, por ejemplo una animación de que venga un bailarín o que venga la batucada tenemos ya una carpeta amplia de servicios que está habilitando más, invitamos a todas las personas artistas que nos quieran traer su currículum para que, porque Planeta Kinder está abierta a todas las puertas, animadores nosotros obviamente tenemos a Pulguitas pero también pueden venir los chicos que hacen circo invitamos a todo el mundo que venga a ofrecernos su servicio porque tenemos las puertas abiertas para todos Exacto, buenísimo, vos sabés que en Argentina que esta temática es tan nueva en nuestro país como Planeta Kinder que es nuevo aquí en Río Cuarto y el auge de esto comenzó con las fiestas de 60 en realidad así que bueno, fantástico que Planeta Kinder que está aquí en Río Cuarto, en nuestra ciudad tenga esta amplia variedad de servicios y bueno, queden invitados todos por lo menos a que se lleguen a conocerlo porque una vez que lo conocen imposible no estar de acuerdo en festejar ese evento aquí así que donde está ubicado y el teléfono para las contrataciones Bueno, Planeta Kinder está ubicado en Mendoza 1831 nos pueden ubicar a través del fijo 4640 470 el celular 154 186 389 o Vanina La Rosa a través del Facebook y avisar también que todo ya llega el verano, ya llega el calorcito Planeta Kinder ya está preparado para climatizar el salón así que vamos a tener ambiente climatizado así que a no tener miedo a pasar calor porque Planeta Kinder les va a ofrecer la mejor comodidad que tenemos Bueno, felicitaciones como siempre cada vez que los vemos realmente es un gusto venir a hacerle la nota porque nos vamos también nosotros descubriendo y descubriendo este planeta para niños y para adultos porque realmente es un placer estar aquí muchas gracias Van Muchísimas gracias a ustedes un beso grande de nuevo Río Cuarto por recibirnos como nos recibió y la verdad que nos invitamos y esperamos a que vengan a buscar los presupuestos o a mirar nada más y se van a enamorar como vos decís Gracias